Siempre me fasciné con el poder y convicción de estas personas que tienen esa gran capacidad de levantarse de los fracasos, de los desastres, ponerse en pie y continuar la marcha, o aquellos que tienen esa fuerza increíble de enfrentarse a todos los imposibles, los que marchan con causas y con propuestas y las defienden a pesar de todas las circunstancias. La historia de la humanidad tiene bellísimos y maravillosos ejemplos. Yo, sin embargo, me atrevo esta tarde a hablarles de un ejemplo que marcó mi vida desde mi niñez. Mi padre murió cuando yo tenía cerca de tres años de edad. Mi madre quedó viuda, sola obviamente, con nueve niños y niñas muy pequeños. La gran mayoría eran pequeñitos y una niña, un bebé de brazos. Ese golpe fatal a la familia y en especial para mi madre fue muy duro. Cuando yo crecí, a pesar de que tengo vagos recuerdos, cuando crecí y comencé a enfrentar mis propias dificultades, siempre me quedó en la memoria cómo habrá sido esa mañana, cómo hizo mi madre para levantarse esa mañana después de la muerte de mi padre. Es decir, estaba abatida, dolida, su mundo se había derrumbado. ¿Qué aliciente podría tener? ¿Qué fuerza la movió a ponerse de pie y volver a comenzar? A lo largo de mi vida he tenido muchísimas dificultades, muchísimos momentos, inclusive de abatimiento total, como seguro muchos de ustedes. Esos momentos donde uno no se siente capaz de seguir, donde uno cree que ya llegó hasta el fin de lo que podía ser. Pero siempre me repito incansablemente, si ella fue capaz de levantarse esa mañana, tú tienes que ser capaz de levantarte ahora, ya, en este instante, Juan Gui, de pie, vamos para adelante. Por respeto y honor a ella, no puedes ser menor en tus esfuerzos. Y en el tiempo, cuando fue pasando el tiempo, empecé a atar cabos y a darme cuenta que todos tenemos una fuerza interior y que esa fuerza interior se activa con un desafío. Y ese desafío debe ser esperanzador, lo que yo llamo la fuerza de la esperanza. En los próximos minutos voy a compartir con ustedes cómo esta experiencia de vida me llevó a desarrollar estrategias para hacer que niños y jóvenes pudieran encontrar su propia fuerza de la esperanza. Y también a entender que no se trata de la pobreza externa y la situación social, sino de la riqueza interior, con la que podemos solucionar muchas cosas, independiente de cuál sea nuestra condición social. Quiero hacer un planteamiento, de todas maneras, para tener un punto de partida. Y dar a entender dónde encaja cada una de estas cosas. La pobreza, el hambre, las injusticias sociales son provocadoras de grandes conflictos y engendran en ellas insospechadas maneras de violencia. Esa es una realidad cruda como es, pero la es. Sin embargo, en esa misma situación puede ser el caldo de cultivo perfecto o el terreno abonado para una profunda transformación humana y social. Son como dos caras de una misma moneda, son dos visiones de la misma situación. Una ve el problema, la otra ve en ese problema una oportunidad. Para poder llevarlos al contexto de dónde juegan estas tres palabras tan importantes, fuerza interior, desafío y esperanza. Voy a presentarles el cuadro entonces real. En esa primera situación tenemos, ¿de qué está compuesta? Pues primero que todo de la complicación social, de la pobreza, de la falta de empleo, de falta de estudio, de la violencia, de la descomposición social en todos los términos. Esa es una realidad. Pasemos la página y vámonos a la oportunidad. Lo que tenemos en esa misma situación social es de que cada uno de esos niños y jóvenes que habita en esas circunstancias tiene una fuerza interior que la desconoce. ¿Qué la desconoce en la mayoría de los casos? Tiene una fuerza interior. Una fuerza interior que es un instinto que se activa con la esperanza, con el desafío y con la esperanza. Pero no hablo de la esperanza en la solución del conflicto. No en la esperanza de que el día de mañana todo va a ser coloradito y muy bonito y entonces vamos a poder tener todas oportunidades. En la esperanza que hablo de ellos es de que cada uno tiene un deseo de superación. Cada uno individualmente aspira a algo más, a salir adelante, a proyectarse al mundo. Imagínense en ese tesoro, solamente la fuerza interior en cada uno y un deseo de superación. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso con lo que podemos empezar a trabajar. La fuerza interior es un instinto, es un instinto animal, ancestral de supervivencia. La fuerza interior, cuando es desatada, cuando es activada o la despierta la esperanza, el desafío y esa esperanza, entonces te devuelve la confianza en ti mismo. El desafío te dota de una fortaleza y una seguridad especial, maravillosa. Y también te dota de capacidades por encima de lo imaginable. El desafío es algo, y aquí voy a hacer la advertencia, no se te ocurra despertar en un niño o en un joven la fuerza interior si no lo vas a desafiar a algo por encima de sus capacidades. Porque ahí es donde nos enfrentamos a la competencia, la delincuencia, que son los mismos que generan terror y zozobra en las comunidades y que son aquellos que se roban a los niños, que los envician, que los vuelven consumidores, que los atraen con cosas vacías, los desafían al dinero y a los objetivos vanos, vacíos. Entonces, esa misma delincuencia utiliza el poder, la fuerza de la esperanza para volverlos malos, para engañarlos. Entonces, ese desafío tiene que ser no sólo por encima de sus capacidades, sino un desafío con esperanza. Y para hablar de la esperanza, ahí están viendo algunas de las fotos de los barrios de Medellín donde hemos trabajado por muchos años, por cerca de 30 años o un poquito más. Porque es la mejor manera de expresar la esperanza. Y estos tres factores, la fuerza interior y el desafío. A finales de los años 80 y principios de los 90, nos fuimos a los barrios de Medellín a desafiar a los niños con instrumentos musicales sinfónicos. Es decir, un desafío que no solamente estaba por encima de sus capacidades en ese momento, sino que era un desafío inclusive para nosotros, porque lo que menos querían en las comunas de Medellín era música clásica e instrumentos sinfónicos. Había una brecha lamentable, no solamente social, sino cultural. Para ellos, esa era la música y los instrumentos de los de allá, de los ricos y más pudientes, y no la música de ellos. En fin, logramos llegar a las comunidades y habíamos ganado espacio y nos dieron la oportunidad de comenzar a hacer esta tarea desafiante, pero maravillosa. En muy corto tiempo, los niños estaban llenando las escuelas de música. Era como su segundo hogar. Allí iban a pasar todo el tiempo, no solamente a practicar sus instrumentos, sino también a hacer sus tareas, a compartir con sus compañeros. Rápidamente pusimos un desafío inmenso, que era alcanzar un nivel musical como nunca se había hecho en el país, en todos los tiempos. O ellos eran capaces de eso o estábamos perdiendo el tiempo. Y ellos se sumaron a ese desafío. Y eran instrumentos sinfónicos que ellos también rompieron un paradigma en la historia que tenían que empezar a cierta edad o con ciertas capacidades. Aquí hubo lo mismo para todos. Les hago breve la historia. El tema avanzó tan abruptamente, tan vertiginosamente, que en poco tiempo teníamos ese nivel musical y mucho más allá. Y entonces nos pusimos un desafío más allá, que había que salir a Europa a tocar música europea para los europeos allá, donde ellos la hicieron. Y desafiar y mostrar que unos niños pobres, a lo mejor, o humildes de la ciudad de Medellín, con sus jeans rotos y sus zapatos rotos, con instrumentos de palo y de lata, porque no teníamos instrumentos finos o de calidad, podían hacer mucho más con la música de lo que los demás se podían imaginar, solo con esa fuerza interior y esa gran capacidad de convicción. Y de verdad, llegaron en muchos lugares, en España, en Italia, tocaron en palacios, en teatros, en escenarios. Llegaron al Vaticano, que es esta foto que ven ahí, a tocar para el Papa Juan Pablo II. Eso yo creo que es un imposible. Yo no creo que eso se vea todos los días y se haga todos los días, y que niños de los barrios de la ciudad tengan esa oportunidad en cada momento. Pero la ganaron trabajando, mostrando de lo que están hechos y lo que son capaces de hacer. Y ocurrió un fenómeno, algo curioso. La televisión italiana, nosotros no sabíamos, transmitió el concierto del Papa en directo para el mundo, con señal gratuita para todos los países. Nosotros no teníamos ni idea. No sabíamos ni cómo habíamos llegado allá, mucho menos íbamos a saber cómo estaban transmitiendo eso. El hecho es de que antes de salir nadie nos creyó, nadie le creyó a los niños que iban a tocar para el Papa. Entonces nadie realmente nos acompañó de los medios de comunicación o esto. Tuvimos que llevar unos periodistas propios para grabar por lo menos imágenes, para que quedaran en la historia. Un mundo un poco solitario. Lo curioso es que como la señal era gratuita y para todo el mundo, en Colombia se despertó el país con la señal de estos niños, una orquística pequeñita de apenas 160 integrantes. Y se despertó el país con estas imágenes en televisión y la emoción y los medios de comunicación comenzaron a llamar y yo con ganas de decir, pero si nosotros les dijimos que veníamos fan del Papa. Sí, pero es que eso es imposible. Y yo, no, pues yo no sé, pero aquí estamos, pues. Oye, este es el Papa, pues, yo no sé. O yo le pregunto si necesita, o le paso el celular, pues, como para que. Y al mismo tiempo la señal llegó a otros lugares. Y al día siguiente tenían que salir los chicos a tocar en Venecia para la inauguración de una exposición de esculturas y pinturas del maestro Fernando Botero. Cuando llegamos a Venecia, estos se me volaron, se me escaparon. Yo no sabía dónde estaban. Y salí corriendo a buscarlos cuando estaban muy tranquilos, muy cómodos en la Plaza de San Marcos, porque la gente los había visto en televisión ante el Papa y pensaron que eran, pues, muy famosos y que era una novedad tenerlos en Venecia. Y ellos estaban felices firmando autógrafos. Firmando autógrafos y tomándose fotos. Y yo, oiga, ustedes, Juan, ¿y aquí firmando autógrafos, hermano? Somos muy famosos en Venecia y no habían llegado a estar allá en su vida. Esos mismos niños, esos mismos niños, despiertos, inquietos, necios, que se suben por todas partes, que cuando los soltamos no hay manera de controlarlos. Los mismos ingenuos, inocentes, seres maravillosos, cuando abrimos la habitación de un hotel, habían cuatro metidos en una bañera, porque era la primera vez que veían una bañera. O habían otros que no se habían podido bañar porque no sabían abrir las llaves. Y no faltó quien, obviamente, logró después de muchos esfuerzos abrir la llavecita ahí abajo de la bañera y no la ducha. Entonces, se dobló agachado ahí en una manera un poco incómoda para poderse bañar. O el que salió del mar un poco decepcionado y me dijo, Juan Gui, esa agua es muy salada, hermano. O el niño que llegó tarde a uno de los ensayos y luego, cuando le pedimos que nos explicara qué había pasado llorando, nos dijo, es que mi hermano y yo tenemos un solo blue jean. Y mi hermano se madrugó para un paseo y se llevó el blue jean. Es decir, un contraste de cosas fascinantes, maravillosas. Estos mismos niños eran capaces de hacer todo eso que para nosotros los demás son imposibles. Y la pregunta del millón es esa. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se logró todo eso? ¿Cómo fueron capaces de lograrlo? Y la respuesta es, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Nunca supieron que fuera imposible. Ahora, para poder explicar la fuerza interior, la esperanza, el desafío, no fueron los imposibles los que lo movieron a ellos a hacerlo. Fue la fuerza interior, la fuerza de la esperanza en cada uno. Porque ellos desconocían los imposibles. Y ahí tienen la foto de esa pequeña orquesta que viajó y que fueron pioneros. Llegaron a donde ninguna orquesta juvenil o profesional en esa época había llegado antes. luego vienen otras generaciones y más generaciones de niños con los que estamos tratando de llegar en barrios y veredas a llevar esa fuerza de la esperanza a cada uno y que puedan ver un mundo mejor. La fuerza de la esperanza es como un leño encendido todavía en lo más profundo de tu ser. Cuando ustedes pueden imaginarse lo que ve un niño en medio de la pobreza, de la violencia, de la descomposición social. Ustedes se imaginan ese niño rodeado, cercado de esas condiciones. ¿A dónde apunta? ¿Qué ve? No ve nada. Abandona sus sueños, sus ilusiones y se ve negado a todas las posibilidades y oportunidades porque piensa que nació en un mundo totalmente adverso a él. sin ninguna razón, como si tuviera una culpa. Pero desconoce que tiene esa fuerza interior así como nosotros también. Que hay momentos, pese a que tenemos una vida mejor, hay momentos de cansancio, hay momentos donde queremos tirar la toalla y claudicar. Pues hay un leño encendido en lo más profundo de tu ser. Hay un leño que no te abandona. Las cosas afuera, externas, se pueden poner de cualquier manera, pero internamente. Ese leño permanece encendido, tal vez oculto, bajo las cenizas, tal vez silencioso, inerte, pero está allí cuidando el tesoro de capacidades y posibilidades que en un momento dado vas a necesitar para dar ese paso final, para salir de la adversidad, para llenarte de aire, tomar una gran bocanada y salir a la superficie y llegar más lejos. Imagínense entonces con esta foto donde se comprimen miles de vidas y de historias de niños que tuvieron la oportunidad de vivir y de sentir esa fuerza interior. Muchos no sé dónde están, otros ya dejaron la música y ya siguieron por sus propios caminos. Lo que quiero decir con esta foto es de que todos independiente donde estén y lo que sean son gente de bien, son personas responsables, trabajadoras que inspiran a otros que su vida cambió y ayudan a cambiar el mundo. ¿Se imaginan miles y miles de niños más viviendo y conociendo la fuerza de la esperanza? ¿Te imaginas niños miles en veredas, en barrios, en ciudades que puedan vivir, ver el mundo como tú y yo, sentir el mundo y sentir la vida y las oportunidades? Tú te imaginas el poder de la fuerza de la esperanza y es fácil, ellos ponen la fuerza interior y nosotros solo ponemos la esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, no, 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 no. La esperanza es lo último que queda cuando todo está acabado, por eso se llama esperanza, porque no se pierde nunca. La fuerza de la esperanza es la fuerza de Dios en nosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos